si lo decirte para un entero esta hermosa tarde fría acá en la ciudad santiago de cali con esta hermosa panorámica de este barrio nacional de bella vista de san antonio san cayetano y otros barrios de la ciudad pero aquí está prácticamente la historia la memoria de la ciudad pasando la calle ya está la iglesia de la merced donde realmente se funda la ciudad santiago de cali pero emblemáticamente san antonio está aquí detrás y este vídeo pues que hacemos esta tarde fría en la ciudad santiago de cali esta hermosura ciudad en esta tarde con mucho viento de más o menos fresca en la avenida circunvalar las tres cruces si lo decimos de los relatos históricos sobre cómo la ciudad de cali va creciendo cada día más en tres días de construcciones y recibiendo mucha población del sur occidente aunque acá cali se caracteriza por tener gente de todos los lados pero fundamentalmente del sur occidente de colombia también se ha llegado a ver la ciudad majestradica que no se ha ayudado a la vez más en tres puntos de cali que escenille de los conden parte una de las personas que han llegado a la ciudad de cali y yo estoy en el marido y yo estoy en un lugar muy importante para que la ciudad de cali y yo estoy en un lugar muy importante para que la ciudad de cali aunque no estaba aquí y yo estoy en un lugar muy importante para que el país cuba una pequeña r Lockhart que no se ha quedado un lugar com socio en ese lugar y que continúa la ciudad de cali